Antes de comenzar, quería leer un par de comentarios que me habían llegado, un par de preguntas en uno de los comentarios, que bueno, gente nueva, lo que voy a empezar a hacer es leer en algún video que tenga tiempo de hacerlo, voy a empezar a leer las preguntas que ustedes me hacen, o saludo, mandar saludos para, es una forma de agradecerles a ustedes el apoyo día a día, también, antes de aclarar, porque lo digo después, más tarde, ahora, cuando pase el video, porque no están viendo nada, cuando pasen, voy a ver si voy a hacer el sorteo, que es otra forma de agradecerles a ustedes, el sorteo de Rainbow Six con todo, con todos los session pass que te puedas imaginar, hasta el 6 tenés, no, mentira, no, bueno, exagere, le mandamos saludos a Santiago Fernández, ¿qué pensás con la gente que te pone trabas para que avances en la vida? Eso es una pregunta muy buena, voy a tratar de responderla muy rápidamente, en la vida te vas a topar, a encontrar con gente muy mala onda, mucha, demasiado, 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 pero porque sean muchas, no quiere decir que tengan la razón, ¿verdad? La vida te va a enseñar, la vida te va a enseñar muchísimo, te lo digo como persona, la adulta, porque no me considero un adulto, estoy, tengo casi 30 años, bueno, 30, o casi, 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 no vamos a decir 30, vamos a decir casi, y estamos en la era de los videojuegos, o sea, a mí me importa muy poco lo que piensen, no porque, obviamente, porque a mí me importe y no van a dejar de pensar los demás, obviamente que piensan y la verdad que no me interesa porque yo no molesto a nadie, es una forma de distraerme, es una forma de pasarla bien, yo la paso bien, no solo grabando, jugando también, y bueno, más allá de la vida, la vida sigue, la vida sigue, o sea, por más de lo que te pase, lo que te pase, la vida sigue, o sea, dale para adelante lo que tengas que hacer, lo que te están frenando, y vamos arriba, saludos a Santiago Fernández, y dice Fernando Medina, ¿qué me recomendás para hacerme, para quedarme un canal? Por lo que vi, Fernandito Fer, Fernando, sos una persona chica, sos menor, debe tener unos 9, 10 años, importante, obviamente que pisás micrófono, no las gran cosas, yo empecé con una capturadora de 360, grabando el Play 3, o sea, y acá estamos, después, es más, con lo que estoy sosteniendo la cámara, es la capturadora del gato, o sea, ahí, ahí la ven, ¿verdad? Porque se me rompió el soporte de la cámara, todo va a llegar, todo despacito, yo siempre dije, no entren a YouTube para ganar plata, o sea, no ganás un carajo con esto, ¿está? Un micrófono, o sea, micrófonos, este micrófono, yo tengo dos micrófonos, tres micrófonos, porque el otro anda por ahí, y el que uso es el más barato, o sea, se escucha bárbaro, ahora ustedes, por ejemplo, me están usando, me están escuchando desde el micrófono de la cámara, porque no tuve tiempo ni de conectar el micrófono, o sea, ni de abrir el programa, para que tengan una idea, pero lo importante de esto, hacelo por diversión, si querés compartir con tus amigos los videos, subilos, no pasa nada, no se cree en un canal, no hagan algo, porque se piensa que van a ganar plata, porque con esto no vas a ganar plata, lo que te van a ayudar son los sponsors, la publicidad, pero tenés que llegar a un cierto límite, una cierta cifra, que si alcanzás, mejor, otra cosa muy importante, por lo que veo, no tendrás más de 9, 10 años, así como para redondear, la edad, es muy importante, yo te aconsejo, que este video lo mires con tu padre, con tus padres, o la persona tutor a cargo, que controlen el canal, ¿por qué? A esa edad obviamente que puede ser, puede ser susceptible, o sensible a algunos comentarios, que comentarios mala onda, hater, como se dicen ahora, comentarios mala leche, como se dice acá, vas a tener siempre, siempre la gente te va a querer hundir, no va a venir una persona y te va a decir, vení, yo te ayudo, obviamente que te tenés que ganar la confianza de los demás, hay mucha gente que yo conozco, que empezó de abajo, y ahora le va muy bien, no porque yo los ayude, sino porque tuvieron su mérito, y estuvo muy bueno, estar en el proceso ese de que suban, 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 hay gente que obviamente después no se acuerda de vos, que vos los ayudaste, pero bueno, la vida es así, la vida te enseña, pero no porque la vida me enseñó que la gente puede ser una hija de puta, voy a dejar de ayudar a la gente que creo capaz que lo necesita, ¿verdad? Así que, rápidamente, vamos con el video. Muy bien, sean todos bienvenidos a uno, muestra más en Tutoriales.v, y rápidamente le damos comienzo a este video, muy rapidito, o sea, no se imaginan todo lo que tengo para hacer. Estoy subiendo 6 videos, Rodrigo que se me conecte y me caga el audio, tengo grabado en GTA un vehículo nuevo que salió, tengo lo de la operación chimera, en lo de Elite, que ya estoy subiendo, 6 videos a la vez, voy a tratar de habilitarlos todos juntos porque en realidad son de Rainbow City, pero este video es importante, hoy, 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 son las 7 y 45 de la noche, o sea, 19 y 45, 8 menos cuarto del 20 del 0 a 2 del 2018, Lucho, ¿qué carajo estás haciendo grabando? Sí, vamos a tener directo dentro de un par de horas, atentos a los grupos tutoriales.v, y abajo en la descripción, mientras están viendo unas imágenes que estuvimos probando la operación chimera que estuvo impresionante, ya sé que no es, ya sé que no se dice chimera, sí, chimera, pero me importa muy poco lo que piensen ustedes. Así que, a medida que va pasando este video, están viendo las imágenes que probamos los personajes, obviamente que no lo pudimos probar en TTS, porque, en una casual o una igualada, porque es impresionante la gente, lo egoísta que es. Tuvimos que hacer, no llegué a grabar la personalizada, porque en realidad estábamos probando unas cosas que lo vamos a hacer en directo, vamos a hacer el evento, el evento está en el TTS por 24 horas, deben de quedar ya 21 horas, 21 horas y pico, porque se habilitó hace un par de horas, vamos a tratar de hacerlo todo, son varias partes, por lo que pudimos ver, va a haber directo toda la noche, hasta que nos aburramos, así que, preparen las palomitas y tutoriales.v, va a emitir toda la noche, vamos a emitir en YouTube, y vamos a ver si lo hacemos también en Facebook, o sea, no sé lo que vamos a hacer. Capaz que en Facebook lo que hago es un directo con el celular, nomás avisando que estamos en directo. Los segundos pasan, porque no se imaginan todas las cosas que tengo para hacer. Se viene también un directo abriendo sobres, que tengo como 40 y pico de sobres para abrir, pero eso lo vamos a hacer después que pase este evento que estamos más relajados, así que en estos días, no se asusten, tutoriales.v, maratón de videos, o sea, maratón y maratón, cataratas diría yo de videos, así que, muchas gracias a todos, yo como siempre acá tengo el mate, y nos volvemos, se me rayó la cámara, me cago en todo. Nosotros nos vamos a encontrar en el próximo directo, nosotros nos vamos a ver ahora en un, ahora nos vemos, pero la cucha de tu madre, tan apurado que estoy, nosotros nos vemos ahora en un rato, o sea, no sé qué estás haciendo, abajo en la descripción tenés los grupotutoriales.uy, donde te vas a enterar 5 minutitos antes cuando arrancamos el directo, ya te dejo el link ahí, todo precioso, pim pam pum, y es más, tengo que crear el evento, ya lo voy a crear, y ya andate al grupotutoriales.uy, porque ahí va a estar toda la información, y capaz que sorpresita, hacemos el sorteo, no sé, vos ves, sorteo de rainbow, sí, sí señor, nos vemos, chau.